hola y bienvenidos al capítulo número 42 de stardew valley con qué vamos a empezar hoy pues con lo mismo de siempre regando las plantitas de café que tenemos aquí pendientes vamos a abrir este cofre porque vamos a sacar esta madera que no hace aquí ningún beneficio y vamos a llevarnos la batea porque hoy vamos a ir nuevamente a la isla y ya no tengo nada para meter ahí verdad hoy vamos a ir nuevamente a la isla le damos una ensalada hayley o para mí gracias me he pasado la mañana reparando algunas vallas deberían estar como nuevas siempre me siento mejor fuera al aire fresco no me malinterpretes la cabaña de tu abuelo es genial y bueno eso ya me y mi beso y mi abrazo ahora sí vámonos gracias por pasarte por mi solario mayor suelo beberte sola pero fue divertido compartir un té contigo te he dejado instrucciones para reparar y bueno para preparar y cultivar tu propio té no quiero presionar pero si acabas cultivando un poco asegúrate de invitarme una taza coralline y nueva receta de fabricación arbolito de té qué es esto otra vez de metrius este tipo ya me va a estar dando diario estas conchas o algo por el estilo vamos a ver qué me pide para el arbolito de té ya lo vi vamos a ocupar cinco de fibra vegetal dos semillas silvestres cosa que no tengo habrá que construir habrá que construir semillas silvestres porque no tengo vamos a ir a la isla claramente pero yo creo que antes de ir a la isla voy a hacer a miren me está pidiendo una misión que es cinco cebos silvestres vamos a hacerlos también dejen corto y acaricio a los animales bueno ya estamos de vuelta vean me estaba acordando de que aquí tengo un radiador porque me fijé que en el nuevo establo de cerdos no le pusimos radiador no lo compramos entonces los cerdos pequeños han estado pasando frío desde que los compramos y eso les disminuye felicidad entonces muy mal ahí por nosotros por no haberlo hecho desde antes vamos a colocarles el radiador rápido ya por aquí creo yo que va bien es que van a tardar más en subir amistad si no los tengo contentos y una de las cosas principales es comprarles un radiador antes afortunadamente ahí tenía uno de los que me dieron de recompensas cuando terminamos el centro cívico pero bueno aquí vamos a dejar esto que ya como ven ese sería su máximo ya lo tenemos en 7 de 10 ya todos están en 7 de 10 aquí vamos a tomar esto y vamos a entregar la fotografía porque me gustaría ir a la isla y a lo mejor vamos de hecho vamos a ir pero también pues quiero ir a la isla porque quiero buscar lugares de artefacto y quiero buscar en la batea simplemente para eso quiero ir ya que para ir al volcán en el capítulo pasado les dije que eran dos dientes de dragón los que se ocupaban para el obelisco pero no no es que no me acordaba y son 10 dientes de dragón los que se ocupan los cocos de oro nos pueden dar muchos brotes de plátano y muchos brotes de mango así que pues si conseguimos cocos de oro ellos serán nuestro puente para hacia los brotes de plátano y no tendremos que comprar uno por cinco dientes de dragón así los ahorramos un poco ya había kent porque lo estoy buscando si alguien no ha visto mi vídeo de cómo con qué hacer con esta foto se los recomiendo vamos a ver kent aquí está su cara dónde has encontrado esto ya volvió a cambiar la skin este hombre combatimos juntos en la guerra me lo di era como un hermano para mí pero sólo uno de los dos regresó y que tiene dos personalidades kent o algo así sin embargo él nunca perdió su coraje incluso cuando estuvo cara a cara con la muerte un verdadero héroe nunca le olvidaré gracias por traérmelo significa mucho para mí toma llévate esto ha estado cogiendo polvo en la alacena durante años y nunca lo hemos utilizado has recibido sal de tomate gourmet y ahora que tenemos la sal de tomate gourmet hoy es jueves verdad sí pero ya tengo el caramelo mágico entonces no hay presiones está cerrado abierto de 12 a 0 bueno abierto de 12 a 12 este nos esperamos bueno tenemos que esperarnos ya que no me puedo ir a la isla faltando 40 minutos para que abra gus podemos comprar la esencia solar a crow's ya que estamos por aquí un poco de esencia solar no nos vendrá nada mal dice por favor no le cuentes a nadie que me has visto a la mayoría de humanos les asustan los sombríos quizá por una buena razón pero aún así si los poblerinos supiesen de mí quizá no estuviese a salvo aquí y nos llevamos pues los 10 de esencia solar y ya ese cetro nos va a tomar un poquito bueno ya cuando salga el vino de carambola iridio pero tomen en cuenta que van a salir como 90 no van a salir los 180 por tanto no me va a salir el millón ni medio o millón 200 sino que van a salir como 600 mil entonces debemos de tener un millón 400 mil para poder comprarlo a ver salgus listo no está gus pero si eso es una tontería gus siempre está aquí aquí está vamos a darle esto ese olor tan fuerte ese sabor picante esa textura arenosa sólo puede ser salsa de tomate gourmet te la intercambiaré por algo has recibido rosa de stardew valley y ahora se preguntarán qué hacemos con esta rosa pues a sandy queridos compañeros vamos a ir al desierto a dársela sandy y creo que de sandy nos da un control remoto y tenemos que dárselo a george y después de george sigue rasmodius porque no me acuerdo que me daba y ya de rasmodius sigue willy y él ya nos da el último objeto que vamos a ocupar vámonos al desierto sí ya que estamos aquí pues le pagamos a pam por cierto ya tenemos 70 y algo de jade hoy en la noche sale el resto así que cuando salga posiblemente vayamos el viernes a a minar a la caverna la skin de sandy sigue intacta eso me alegra camiseta ya que estamos aquí vamos a comprarle ruby bardo no porque le lo ocupamos 5 yo creo que con 5 y le damos la rosa una rosa de stardew valley es todo un detalle gracias cuando eche de menos el valle oleré esta rosa toma coge esto ha estado en el escaparate 10 años y nadie lo ha comprado puedes quedártelo has recibido mando de televisión avanzado me quiero llevar todo esto vámonos a llevárnoslo porque es que de todos modos a la isla no voy a farmear al volcán simplemente quiero ir a tumbar los lugares de artefacto que haya para ir recolectando los fósiles que nos hacen falta a ver la batea la ocupo para el río ahí voy a encontrar la cola de serpiente creo que era este en la playa voy a encontrar bueno todo es playa pero hablo de la parte sur ahí va con george verdad en la parte sur voy a encontrar las costillas fosilizadas en la parte norte me faltan unos cuantos pies porque son dos me falta el fósil de murciélago que lo voy a encontrar en las minas en fin que todos esos fósiles son importantes para saquearle no llego si pudiera levantarme de esta silla infernal gracias muchacha sucedió hace 30 años mientras trabajaba en las minas de carbón estábamos a punto de terminar nuestro turno pero había una última beta que teníamos que romper me acerqué para colocar un cartucho de dinamita pero me tropecé con la grieta y se me cayó el cartucho la dinamita explotó con el impacto lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en el hospital me dijeron que jamás volvería a andar esa es mi historia seguro que te pensabas que simplemente estoy demasiado mayor para caminar pues que sepas que sería más rápido que un polluelo de no ser por el accidente has sido muy amable conmigo jovencita te lo agradezco mucho cuando eres mayor empiezas a olvidar que le importas a la gente pues ya no me acordaba del accidente de george si no me lo cuenta ahorita ya no me acordaba qué es esto así que pulsas este botón primero qué hace este botón bueno qué te parece esto es un nuevo canal toma quédate esto es una piedra que encontré cuando era un minero de carbón en mis días es gracioso ha tenido un brillo azul y se ha mantenido fría durante 40 años es magia has recibido el fragmento ártico pues ahora vamos con rasmódios y ya son las 2 de la tarde llegaremos porque willy cierra a las 5 y también lo ocupamos a él porque él es nuestra última parada tenemos que ir por esos fósiles a la isla después ya le dedicaremos un día donde exclusivamente vayamos a directo al volcán porque hay que conseguir muchos dientes de dragón en especial hay que llevar suerte y pues a la rana goloso no le vamos a poder saquear sus 15 nueces doradas hasta que sea primavera porque tenemos que comprar el ajo ya tenemos que plantar ajo melón y trigo pues cerca de la rana y se los tenemos que llevar para que nos dé 5 nueces por cada cultivo maguito ah un fragmento ártico una sustancia muy poderosa desde luego y potentemente infundida con el elemento del hielo me lo llevaré si no te importa ¿sigues aquí? oh quieres algo toma esto has recibido gusano vivo y ya esto es la carnada para willy que necesita ahora pues tenemos que darnos prisa a regresar ah no me fijé si ya tenía de todos modos no me alcanza aunque lo tuviera no me alcanza cuesta les digo un millón de oro 10 dientes de dragón creo que me pide 10 plátanos también y no sé si eran 10 mangos pero fijo los plátanos y los dientes sí y me pide 10 lingotes de iridio también que por cierto vamos a ocupar 25 lingotes de iridio para todos los tótems que me faltan tengo 36 lingotes entonces me quedarían 11 así que vamos a robarnos un poco más de lingotes dependiendo de cuánto iridio consigamos el día que vayamos a minar que probablemente sea mañana a la caverna calavera hablo porque necesitamos mucho iridio aquí está willy justo al hombre que buscábamos toma ah es el cebo perfecto para un pez gato que llevo tanto tiempo intentando pillar aquí permíteme intercambiártelo no estoy seguro de qué es pero apareció en la playa hace mucho tiempo algo me dice que tú podrás utilizarlo señorita has recibido medallón del pirata esto es lo que queríamos hoy era un día con suerte una pena que no pudimos ir a la caverna vamos a saltar esta pequeña cinemática y no está lloviendo tampoco no veo ningún lugar de artefacto será que los lugares de artefacto solo salen aquí cuando arreglas esta parte porque ve desde que llegó no he visto un solo lugar de artefacto por aquí y bueno también tenemos que reunir los materiales que se me olvidó ir con ah no robin está ocupada construyendo si me fijé y está ocupada construyendo vamos a darle el medallón pirata a esta señora pero bueno esto lo haré fuera de cámaras lo haré un adelanto vamos a darle el medallón pirata que es lo que importa ahí está tu medallón es su todavía tiene su olor después de tantos años ese odor pútrido y familiar ya sabes he pasado una vida solitaria aquí joven pero no me arrepiento después de todo estoy haciendo un bien para mi viejo esposo y estaremos juntos de nuevo algún día pronto es un actor tienes una gran sabiduría joven y me has traído una gran calma este medallón me reconforta este medallón me reconfortará el resto de mis días ahora ¿cómo puedo pagarte por esto? ¿el polvo de hadas mujer? ¿o qué te parece si te enseño una receta especial? algo que descubrí en los muchos años que llevo aquí aprendiste a fabricar el polvo de hadas puedes llevarte esto también ¿cinco nueces? aunque no me conozcas has acudido en ayuda de una anciana bendecido sea tu corazón muy bien mujer entonces gente como yo ya les mostré lo que hago en esta isla que prácticamente es clic derecho a las palmeras para conseguir un poco de de cocos de oro romper mejillones para ver si me sale alguna nuez buscar lugares de artefacto para ver si consigo un fósil matar babas tigre a ver si me sueltan un huevo de baba tigre pues ya he mostrado todo esto creo que ya puedo hacer adelantos para que no estén viendo todo el tiempo lo mismo entonces voy a hacer un adelanto y hacer eso ¡Suscríbete! 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 No, ese ya salió muy lejos ya son casi las 12 solamente me salió un lugar de artefacto pero vean no me fue nada mal conseguí un diamante y un anillo de la suerte muchos que hayan conseguido ya este anillo sabrán lo difícil que es que te salga generalmente solo está el dropeo bueno el dropeo más fácil de conseguir este anillo es en la caverna calavera y ve ya me desbloquearon también la tienda muchos se irían por la tienda porque ve te cobra 10 nueces pero no yo no lo recomiendo que se vayan por la tienda antes del balneario no lo recomiendo para nada porque si mejoran aquí el balneario van a tener acceso al suroeste de la isla donde va a salir la sirena y donde van a salir los piratas aparte acá también van a encontrar dos nueces y van a encontrar la mantarraya especial para conseguir el lote de pescados de atraparlos por completo porque ya prácticamente si llegas a este punto ya puedes atrapar estos tres últimos pescados la mantarraya se atrapa en la cueva y cuando atrapes todos estos pescados Willy te da una fruta estelar entonces yo prefiero mil veces mejorar esto antes que la tienda de todos modos ahorita no tenemos suficientes recursos para intercambiar con el búho ya cuando vengamos acá ya vamos a tener acceso al suroeste de la isla ya tenemos los bloques flauta y si está lloviendo podremos venirlos acá a colocar acá muy bien ya podremos venirlos a colocar aquí y bueno aquí estará la sirena disponible también si tienen la caña de pescar aquí hay una nuez dorada ah y ahí hay una mira cuando vean este tipo de cruces es porque hay nuez dorada ven que están formando una cruz las estrellas es porque había nuez dorada aquí hay otra y adentro de la cueva hay otra pero ya vendremos cuando estén los piratas por acá no me fue mal pero ay es cierto me voy a venir a dormir acá porque pues no me limpie el inventario por venirme directo acá no me limpie el inventario y pues no me quiero ir así con todo esto ya que llevo muchas cosas de la isla hay que liberarnos un poco de esto vean que solitario se ve a ver este es el cofre de construcción no aquí me salieron las costillas fosilizadas estas les dije en la guía que les hice que tienen una probabilidad de salirles ahí en la cantera y a mí me salieron ya tenemos los dos pies miren ya tenemos los dos pies las costillas nos falta el cráneo que sale de los cocos dorados nos falta otra vértebra de serpiente nos falta el murciélago también y por aquí voy a poner los restos de hueso que no sé dónde los estaba poniendo y por ahorita ya es todo verdad lo que va aquí porque el resto pues va en este cofre de acá a ver aquí semillas de piña solo tengo cinco porque no estoy dejando nada ¿qué puedo dejar aquí? creo que voy a dejar el anillo de la suerte lo voy a poner aquí junto con la batea porque los vamos a estar usando estas dos cosas por este lado vámonos ya a dormir porque ya es hora nos despertamos y nos vamos directamente a casa ahora sí ya amaneció ya nos podemos ir directo a la casa totalmente de cabeza porque está lloviendo vamos a ver si sale un pájaro por acá debería de estar por aquí no está el taro es que ya hizo respawn todo pero es que no hay tiempo no hay tiempo o me quedo aquí o me voy a a la caverna calavera y créeme que me renta más irme a la caverna calavera no voy a acariciar animales hoy vamos a dejar ese coco ahí tampoco voy a saquear las palmeras no me puedo quedar aquí vamos a buscar el pájaro y nos vamos si no está aquí está en la parte sur o en la parte norte dime que está aquí en la parte sur no está el tipo debe estar entonces en la parte norte porque el de la parte este ya lo agarramos no quiero ir a la parte este en caso de que esté allá vamos está lloviendo dime que el tipo está acá ahí está listo ahora sí ya solo nos regresamos rápido vamos a andar llegando como a la a la cueva calavera como a las nueve y media diez de la mañana eso no me gusta nada ah no pues es viernes es viernes gente no es domingo todavía ni tenemos las escaleras y yo ya me quiero ir a la caverna calavera saben o sea en qué estoy pensando no 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 vamos a ir se cancela porque no tengo las escaleras o sea qué demonios voy esto como lo encontramos en el norte lo ponemos ahí mejor miren nos relajamos nos ponemos a explorar otra vez la isla y saben que toca hoy no es día par y aparte está lloviendo los días pares pueden encontrar a los piratas en su caverna entonces vamos a ir pero los piratas solo salen en la noche el jade ya salió desde ayer lo quiero sacar pero es que ahorita ve me salieron estas tareas ¿dónde están los bloques flautas? ¿están en ese cofre? es que no me quiero ir para acá y después enterarme que los bloques flautas estaban aquí no déjanme ir por los bloques flautas y también a quitar las palmeras bueno aquí están mis bloques flautas y me encontré un coco dorado de hecho estos ocho cocos no estos ya los tenía solo que los saqué antes de guardarlo esto ya no tengo que regar nada más no entonces vámonos con nuestros bloques flauta nuestro primer coco dorado pero necesitamos más muchos más si hacemos bien esto de la sirena nos va a dar cinco en los piratas podemos encontrar tres cuando tengamos la caña de pescar sacamos el del lago ya son ocho bueno ya sería nueve con ese y más aparte el que está en la cueva ya son los diez entonces ahí ya nos da otros diez nueces para desbloquear al de la tienda y miren ahí están las piedras musicales vamos a colocar uno dos tres cuatro cinco muy bien y déjenme recordar cómo era a ver ya me vi mi vídeo por cierto uno dos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis siete y ahora sí pasamos de izquierda a derecha seis muy bien y listo y me mando otro beso no traemos la caña sino sacaría algo de aquí y esto todavía no me lo abren vamos por la nuez que está por acá los piratas van a venir hasta en la noche así que pues vámonos moviendo de hecho ya que van a venir los piratas en la noche pienso que me voy a meter a farmear porque si me regreso pues ya no voy a poder volver porque tengo que volver en la noche y aquí está la nuez siete y a los piratas le sacamos tres que están aquí entonces ya tendríamos las diez y podríamos liberar la tienda y todo y eso que nos falta aquí una aquí en este lago está una pero no tengo la caña de pescar tengo muchísimas cosas en el cofre bueno en el inventario voy a ver qué puedo dejar en este cofre que tenemos acá y ya una vez que deje algunas cosas pues ahora sí nos vamos acá ahí está vean dejé todo eso aunque las semillas de rubivardo me las voy a llevar ahora que lo estoy pensando y dejo la tinta de calamar a cambio porque el rubivardo lo tengo que plantar allá no voy a acariciar a mis animales hoy es una pena pero es que tengo que venir acá para visitar a los piratas que llegan a partir de las ocho de la noche creo recordar ocho o diez de la noche por ahí llegan entonces vamos a tratar de venirnos para las ocho, nueve quizás y ya pues estar ahí a este señor no le vamos a traer los fósiles hasta que los consiga todos no quiero estarles trayendo por partes que me dan nueces pero vamos a traérselos todos de golpe vamos a tomar la regadera por supuesto y bueno yo voy a hacer aquí un adelanto en lo que consigo algo no lo vamos a traer los fósiles y bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí vieron que no maté un dragón que estaba en la lava No alcanzaba Ya son las nueve Y tengo que venir acá También tenemos que dejar todo esto en nuestra base Y tomar las cosas que traíamos Porque no me quiero llevar esto Aunque son menas de cobre, pero es que no me las quiero llevar Vean, me salió una nota Vamos a leerla El huevo de avestruz Ya lo tenemos Muy bien ¿Y por qué me meto por acá? No, una vez que ya le entreguemos todas las cosas al profesor Caracol Fósiles A ver, déjenme ver si están No están ¡Qué raro! Entonces no tendría que estar lloviendo Porque me quedé aquí en esta isla por ellos Bueno, en fin Vamos a dejar todas estas cosas Y vamos a volver el domingo, yo creo El domingo que es 14 Y sirve No, espera el domingo No puedo venir No, sí puedo venir Porque el domingo sería día de intercambiar los jades Por escaleras Y el lunes iríamos a la caverna Porque claro, necesitamos escaleras para ir Vamos a dejar esto, vamos a usar un tótem Regresamos a la granja Y vamos con Crobus Vamos a dejar aquí lo que pueda dejar Y por tanto aquí también Ya tenemos 36 Nos da para una mejora Pero no es suficiente Necesitamos mucho más que eso Nos dio unas cuantas gemas Voy a dejarlas también por aquí Porque total Ocupamos, ¿qué era? Rubí Y agua marina Creo que Era lo que necesitábamos, ¿no? Ya podríamos ir por el huevo de avestruz Pero como no tenemos la incubadora de avestruz Pues de nada nos sirve ir Así que vamos a aguantarnos las ganas Me voy a regresar por el medio del barco de Willy Vamos a tomar estas babas Bien, me lo pude llevar todo También hay que pasar Arreglar un poco La zona del creador de babas Porque simplemente Lo puse a lo rápido Porque si recuerdan Era la una y media Cuando lo andaba adornando Y hay que saltarnos esto de escena De todos modos No es muy larga Ahora sí Salgamos de aquí Que el pobre de Willy Nos estuvo esperando todo el rato A ver Nuestra primera parada es Crobus Después de él Pues es nuestra casa, claramente Y es el creadero de babas O no sé si primero Es el creadero de babas Antes que nuestra casa Porque también tenemos que craftear Aspersores Aunque ya no estoy seguro Porque como vamos a hacer 6 cristalarios Ahí serían 12 lingotes de iridio Vamos a hacer 6 cristalarios Ya serían 26 los que tendríamos Vamos a llevarnos esto 10 de esencia solar Ya son 22 El pez legendario Que es la carpa tóxica O algo así Ahí está en el drenaje El pez caramba No lo podemos atrapar También en esta estación Vámonos por este lado Ya que ando por aquí Y a ver ¿Qué más me falta? Es que estoy pensando A ver Madera noble No creo que me haga mucha falta Porque ya tengo que estar pensando En construir las aceiteras Vamos a tener un ingreso De unas 50-70 trufas Yo diría que entre 50 Y 70 trufas diarias Probablemente Y pues necesitamos Esa capacidad de aceiteras Unas 80 aceiteras Para no tener problemas Robin Hoy me terminó De arreglar esto ¿O me lo termina mañana? Hoy me lo terminó Sí efectivamente Hoy debí haberlo llenado De cerdos Pero andábamos Allá en la isla No se podía hacer mucho Entonces mañana Mañana Sábado 13 Vamos a ir con Robin A que nos construya El otro silo Aquí vean Es que esto Ah Se destruyen Se destruyen Qué triste Bueno Simplemente vamos a darle La forma A esto le falta Un aspersor De hecho Déjenme ver Qué puedo hacer aquí De nuevo Ya no pude Hacer nada Bueno Sí coloqué el aspersor Y di un poco De formecilla Pero No es suficiente Miren Salió el café Pero tenemos que irnos A dormir Rápido A ver No acaricié Mis animales No me acuerdo Si el día anterior Lo hice ¿Tengo espacio? No, no tengo Vamos a dejar cosas Traigo algo Que le guste a esta mujer Traigo un coco de iridio Ciertamente Diamante Y ensalada Bueno Te voy a dar un diamante Para mí Gracias Menos mal Que ahora me gusta limpiar La casa se ensucia Muy fácilmente Es gratificante Que todo esté Como una patena Que es una patena Me das un beso Antes de irte Ven Ven Yo que quiero evitar Un día decir Que linda es Hailey Pero es que me obliga A decirlo Creo yo Que Hailey Es la esposa Más linda Y atenta Que puedes tener Que sí Independientemente De que te gusten Otros personajes Bueno También Penny Es muy linda Pero es que Hailey Se pasa de linda La verdad Vamos a tomar Esa lana 50 de madera Aceptar misión Consígueme un bacalao largo Ah mira Pues no estaba tan loco Después de todo Sí que me pedí Esa misión Del bacalao largo Vamos a vender La lana Porque la verdad No la quiero Vamos a vender Las algas blancas Porque tampoco Las quiero Y ya es todo Lo que puedo vender El bacalao largo Lo tengo También tengo La misión pendiente De rasmodios Que quiere un lingote De iridio Vamos a ver Bacalao largo Aquí está ¿Quién me lo pidió? Willy Lo tengo Entonces lo tenemos todo A ver Entonces yo voy a hacer Un corte En lo que limpio Mi inventario Porque vean Es un desastre También tengo Que craftear Los cristalarios Que van a ser 6 Y tengo que ir A plantar el rubivardo Al invernadero Además de que Pues tengo que Acariciar animales Y componer El criadero de babas Bueno me estarán Viendo aquí Ya con 892 mil de oro Acabo de comprar Los otros 12 cerdos Que íbamos Pues a meter Al otro establo Que ya no lo dejó Robin listo Desde el día de ayer Ahorita también Quería ir a ver a Robin Para que me mejore Una cabaña Iba a decirle Que me ponga A construir un silo Pero me hace falta Arcilla Entonces no es posible Hacer eso Vámonos por este lado Fue una lástima Lo del silo Quería construirlo Sirve que también Ya pintamos Los edificios Hacemos uso De esa Nueva función De la 1.5 Porque tengo Un sistema de colores Que me gustaría Aplicarle a las cabañas Así ya nos vamos A guiar Más fácilmente Me salió El jade Y como les dije Crafté cristalarios Me faltó de hacer Uno Solo pude hacer 5 Porque solo tenía 500 de piedra Y ven Ahí estoy viendo Unos cuantos lugares De artefacto Pero no me puedo detener Porque Robin Si no es que cerró Está a punto Bien Compramos ¿Qué tengo que comprar? Traigo madera Y traigo oro Lo que quería mejorar Era una cabaña Entonces me hace falta 300 de piedra Y me hace falta Uno de estos también Bueno 300 de piedra Para eso Más 1000 de piedra Que quiero comprar yo Porque por ejemplo Tan solo me hacen falta 100 Para el cristalario Y pues para Otras cosas que necesite Pues 1000 de piedra Bien Aquí están Los 1000 de piedra Por ahorita Esto es todo lo que necesitamos Porque es que Yo me quiero avionar Y comprarle más cosas Que yo ya no le había comprado Todas las recetas Bueno Está bien Van saliendo Poco a poco Dame esta chimenea Porque la verdad Me gusta el diseño ¿Y qué otra cosa? Ahora sí Podemos construir edificios ¿No? Sí Pero antes de eso Pintar Vamos a pintar nuestra casa Porque se ve medio fea Entonces déjenme Pintar esto Y ya vemos Cómo quedan las cosas Bueno pues Esto ya quedó Más o menos Ahorita no se ve bien Por la estúpida Tormenta de nieve Que hay Pero pues Aquí se puede Apreciar Un poco Oscurecí El establo del caballo Oscurecí la casa Oscurecí el taller Que va a tener Casi el mismo color De la casa Porque es el taller Esto lo puse Anaranjado con negro Porque es la cabaña De envasadoras Y pienso que Su símbolo No sé Es la calabaza Entonces como Las calabazas son Anaranjadas Y Halloween negro Bueno ya me entienden Y las cabañas de barriles Van a ser morado con negro Por el vino de carambola Que calidad de iridio Que claro Todos los vinos son morados Pero es Su símbolo El vino de calidad De carambola De calidad de iridio Esta pues todavía No está mejorada No la puedo pintar Y esta tampoco Está mejorada Por tanto No la puedo pintar Esto de este color Quedaron Los corrales Los corrales Y los establos Simplemente oscurecí Un poco Sus colores Originales Y ya Ahí está Nada más Es lo que se puede cambiar Y ahora bien A lo que venimos Venimos A mejorar Una cabaña Y va a ser En este caso Podría mejorar La de barriles Pero no No tengo suficientes Vamos a mejorar Esta Para empezar Ya a procesar La leche Las mayonesas Y todo eso Tener ya un lugar Donde poder hacerlo Ya tenemos la piedra ¿Verdad? Sí No me olvidé De comprarla Hoy es sábado Ya hicimos Lo que teníamos Que hacer Creo yo No espérate Tengo que romper Ese lugar de artefacto ¿Tengo? Sí Ya saben Que a veces Me pueden salir Cosas Por ejemplo Esta arcilla Me hubiera servido Desde hace rato No ahorita Pero bien Vamos a ver Si encuentro Algo útil ¡Gracias! Bueno ya que estamos Por aquí de regreso Tenemos que Ir primero a lo primero Hacer un cristalario Estos lingotes de iridio Pues fue de los pocos Lingotes que había encontrado Rasmudius me pide uno Por cierto Pero bueno Lo que venimos a hacer aquí Es dejar la piedra Que vean Me queda muy poquita 7.65 A ver Donde están los cristales Me falta El lingote de iridio A ver Lingote de iridio Listo Hacemos el cristalario Que nos faltaba Y ahorita Pues creo que ya es todo Espera ¿Cuántas aceiteras Puedo hacer? Porque sería interesante A ver Tengo 200 de madera noble Y mil babas ¿Y solo se ocupa eso? Lingote de oro Entonces Pues vamos por lingotes Ah ya los tengo todos Vamos a hacer Las que podamos 10 Pues que Falta Ay si es cierto Falta mucha madera noble Nos hace falta Mucha madera noble Con 10 No nos es suficiente Ya teníamos 11 Creo recordar Son 21 Nos hacen falta Por lo menos Por lo menos Otras 30 Y también La parte del pueblo Seguramente la vieron adelantada Porque anduve buscando Lugares de artefacto Ya saben Para encontrar Cosas que nos puedan servir Para entregar al museo Y entre ellas Encontré este El palo de mascar Ya saben que nos hacía falta Ya tenemos 3 objetos Que podemos darle a Gunter Entonces tenemos Estos 3 ya listos Pues solamente Lo único útil Que encontré Conseguí arcilla Y pues tenemos Un poco de madera Pero bueno Eso no es lo que nos interesa Vamos a dejar madera Vamos a dejar arcilla Vamos a dejar huevo de baba No Y acá vamos a dejar Estos pisos Y también estas cercas Porque pues ahorita No las estamos ocupando 4 aspersores de iridio Y 10 barriles También que tienen que ser Acomodados Vamos a sacar el jade Todo el jade que tengamos Son 92 Vamos a sacar Las escaleras que tengamos Tenemos 28 Y por aquí Estoy metiendo estas Si Estas se quedan ahí Vamos a hacer Otra compuerta Otra de estas Porque acuérdense Que les dije Que las babas Se quedaron Un poco sueltas Me faltó ponerles algo Ay no Espérate La estatua maldita Porque si no la compro Bueno si no la hago Mejor dicho Vamos a tener problemas Un cofre Y que me falta 5 de carbón Bueno hay que hacerlo Porque es muy importante La estatua maldita Si no Una bruja va a venir Nos va a maldecir Nuestras babas Y nos las va a convertir En babas negras Y pues no quiero eso No quiero que sean Babas negras Porque por algo Conseguí babas lilas Que si las babas negras Se ven padres Pero no quiero eso No quiero babas negras Vamos a dejar acá En su lugar El cristalario Que acabamos de hacer Miren justamente Nos falta un espacio Ahí Vamos a ponerlo Pues aquí Donde debe de ir Y ya cuando salgan todos Pues metemos ahora si Más jade a ese cristalario Poco a poco va aumentando Hicimos 7 No 6 Entonces deberíamos de tener Cerca de 26 Más o menos No Si tenemos 26 Ya estamos cerca De la meta De 35 Recuerden que sacar 35 Por cada 2 días Nos va a dar 105 A la semana Y por tanto Cada semana Vamos a poder ir Garantizado A la caverna calavera Ahorita esto Lo vamos a mover De aquí Vamos a colocar La estatua acá adentro Porque no quiero Que me estorbe La ponemos aquí En un rincón Donde no estorbe mucho Y como ahí Solo van a estar Las babas Pues no importa Que estén un poco Amontonadas Donde quiero esto Donde lo pondré Yo pienso que Que aquí está bien No es necesario Que esté allá Para que no andemos Provocando a las babas Y vamos a ponerle Un color negro O incluso un color lila Porque bueno Es un establo De cababas lila Pues le metemos Un color lila Tiene suficiente espacio Para andar aquí Aquí está el aspersor De iridio Que va a estar regando Automáticamente esto Y ya Solo esperamos A que estas salgan Que les faltan Huevo de baba Listo Bueno Esto le falta Un día Posiblemente Yo pienso Así que bueno A esperar A ver que nos sale Ahí dentro Ya que estamos aquí Llevémonos Todo esto El cebo Que hay que estarlo Recolectando Todo eso Lo tenemos que vender Me salieron dos tótems De regreso a la granja Que los tenemos que aprovechar Ya saben que los estamos Ocupando mucho Mañana simplemente Vamos a ir con el mercader Del desierto Vamos a intercambiar Las cosas que tenemos Pendientes Y de ahí en más Ya no tenemos que hacer Nada importante Mañana Simplemente también Teníamos que regresar A la isla jengibre Y buscar a los piratas Eso es también Algo importante Que hacer Por este lado Tomamos esto También tenemos que Ocupábamos Madera noble ¿Verdad? A ver Hay que fijarme Aquí de una vez Es que quiero A ver Queseras Queseras y mayoneseras Sí Para la quesera Ocupaba madera noble Y para la mayonesera Pues ocupo piedra Cristal terrestre Y lingote de cobre Y madera Así que necesitamos Grandes cantidades De madera noble Habrá que hacer Habrá que hacer un plantillo De madera noble En la isla jengibre Pienso yo A ver Vamos a llevarnos Los brotes De una vez Porque mañana Vamos a ir a la isla jengibre Y no quiero estar batallando ¿Cuánta piedra me queda? Yo sospecho Que unos 20 árboles Pero ¿Dónde los plantaría? No sé Donde los plantaría Vamos a llevarnos Semillas Estas 20 semillas Si las consigo plantar Todas Pues que mejor Porque tienen 17 días Para crecer Totalmente Simplemente las vamos a plantar Así sin fertilizante Tienen 17 días Para crecer del todo Si me dan algo Pues estaría Súper agradecido Vamos a tomar Aquí la regadera Vamos a regar el café Que ya no le hemos hecho caso Es importante Regarlo Y vamos a colocar acá Los granos de café Que nos salieron Necesitamos algo O mejor dicho No tenía un cofre Donde estaba guardando Yo otra cosa Bueno no Aquí vamos a meter Las aceiteras Para que no se me olvide El huevo de baba Hay que meterlo aquí también El de baba tigre En lo que tenemos Algo Para meterlas O sea otro criadero Que no va a ser pronto De momento Esta da muy buena Iluminación ahí Así que la ponemos por ahí ¿Por qué no se quedó El grano de café De este lado? Estos granos Ya los estoy recolectando Para plantarlos Ya llevamos 37 38 Es importante Las encurtidos Ya los vendí Ya No vendí el caviar Vamos a dejar La tinta de calamar Por aquí Y creo que acá Estaba dejando El solo absorbente De lujo No sé dónde Lo estaba dejando Pero ya tenía Pero ya tenía 7 Si recuerdan Ya lo buscaré Anda en algún cofre Por ahí Estoy seguro Ya lo buscaré Vamos a vender Aquí el caviar Y listo Ya nos podemos Ir a dormir Ahora sí Estos días Han sido un poco Movidos Ya no están siendo Tan rápidos Como acostumbrábamos A ir al ritmo ¿No? Sí Vámonos a dormir Los 130 mil De los encurtidos Una baba hembra Ha salido del huevo Una baba hembra Ha salido del huevo Puras babas hembra A ver Domingo 14 Tenemos la receta Primero que nada Reina de la salsa Crema de langosta Se la puede servir Al mismo gobernador Es rica Has aprendido a cocinar Crema de langosta Y es el cumpleaños De Harvey ¿Cómo estoy con ese tipo? ¿Me hace falta amistad? Si me hace falta Amistad Si lo voy a considerar Le gusta el café Encurtidos Aceite de trufa Vino A ver ¿Cuántos corazones Me faltan? Tres Necesito aproximadamente Cuatro corazones Le podría dar la pata De conejo Y asegurarme Y garantizarme Ya su amor Y cariño Vamos a darle Un aceite de trufa Porque bueno Son tres corazones Y algo Entonces vamos a darle Un aceite de trufa Que lo tengo Vamos a acariciar También a nuestros animales Y vamos a regar esto Porque ya casi Me estaba yendo Los piratas llegan De las ocho Para arriba Con lo cual Tenemos que irnos ¿Qué es esto? Muchas gracias Por visitar Pierre Ah si es La comisión de Pierre A partir de mañana Atracaré en Pueblo Pelícano Una flota de mercaderes Errantes Debido al mercado Nocturno anual Pues ahorita No tenemos mucho A qué ir Si acaso Me gustaría comprar Espantapájaros Pero nada más Entonces voy a Acariciar a los animales Gente A ver Vamos a entrar Al criadero Recuerdan que salieron Dos babas hembra Pues tenemos que hacer Algo con eso No me agrada Que hayan salido Dos babas hembras Vamos a meter Otros dos huevos Y vamos a hacer Que estas tipas Se muevan de ahí Dime que se quedó Adentro Déjenme meterlas Otra vez Listo Ahí se quedaron Adentro Ya Conseguimos meter Otros dos huevos De baba Vamos a ver Vamos a ver Si sale algún macho Y así se reproducirían Solas Hasta llegar a 20 Y estos estanques Ya están al máximo Excepto este Que tiene 7 de 10 Entonces vamos a aliviar La carga Vamos a sacar 9 platijas de aquí Porque tiene 10 de 10 Y vamos a sacar 9 pepinos de mar Bueno vean Un pepino de 10 Acá los pulpos No los toqué Porque yo solo me interesa Que me produzcan tinta Una platija de 10 Y una carpa De media noche De 10 Los esturiones Tampoco los voy a tocar Porque de nada Me sirve atrapar esturiones Al menos A menos Que los quieras dar De regalo Y vamos a vender Acá los huevos Que me dieron De sus estanques Así sin procesar Porque es una pereza Estarlos procesando A menos que tuviera Algunas envasadoras Por ahí cerca Entonces si los procesaría Y vamos a dejar acá Los ingredientes Que estos son Ingredientes necesarios Para pues el pudín El pudín espuma de mar Podemos hacer ya varios Si quisiéramos Pero pues no queremos Por ahorita Porque necesitamos hacer Más cosas antes de eso Ya también Pues ya tenemos A los 36 cerdos Que no se les olvide Y tenemos cerca De 300 de heno Entonces hay que arreglar Eso ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene Este skin? Si ahorita se veía Normal No lo entiendo No entiendo Por qué tiene Esa skin A ver Primero vamos con Marni Que quiero comprarle Pues eno Unos 600 de eno Sospecho Que estaría bien Para que ya no me moleste Mucho ese tema También vamos a comprarle Un radiador Para el nuevo Establo de cerdos Que están pasando frío Y pues a comprarle 600 de eno Ahí estamos 600 de eno Ya tenemos radiador Ya tenemos eno Ahora solo nos falta Encontrar a Harvey Dime dónde está Ah ya sé Por qué cambió de atuendo Se fue a la isla El mendigo Se fue a la isla Por eso cambió de atuendo Como ya reparamos El balneario Pues están yendo Para allá De vez en cuando Se van varios aldeanos Y se van a la isla De hecho El mapa me lo dice ¿No? Sí mira Ves Aquí me lo dice Lewis, Goose, Harvey Y Lía Están en la isla Jengibre Tramposos Entonces Pues voy a ir para allá Solamente déjenme Meter el radiador Acá con los cerdos Que están todos chiquillos 36 cerdos Me serviría mucho La autocaricias Si me salieran 3 No me quejo Claro pido mucho Solo pueden salir En la caverna calavera Las ventajas De irte con hoja ¿No? Ya para ley Y metemos el leno Ahí ya tenemos 984 de 1200 Me parece correcto El regalo de Harvey Lo tenemos Ah Los jades Tenemos que ir primero Al desierto cálico A transformar estos jades En escaleras Y ya después Como última ruta Nos vamos Pues Pues a buscar a Harvey A la A la isla Vamos al desierto Harvey se regresa Como a las 5 O 6 de la tarde Más o menos Creo que a las 5 Se regresan de allá Y también Willy a esa hora Deja de abrir Así que tenemos tiempo Vamos a cambiar Todo esto 118 Perfecto Justo lo que ocupábamos Ya podemos bajar De nuevo 100 niveles Que espero Bajarlos Mañana No sé En qué momento Terminar el video Porque yo creo Que ya vamos Una hora y algo Ah Lo podría terminar Mañana Para quedarnos Con el Con el viaje A la caverna Pero es que ahora Como estoy Bueno Mostrando varias Cosillas Pues por eso Se alarga Un poquito más Ahora si Llevámonos Directo A la isla Sería que pasamos Al volcán En lo que nos sale Ahora Pueblo Y bueno Lo importante Sería también Farmear Madera noble Los artefactos Que me falta La cola Me falta Una vertabra De serpiente Me falta El murciélago Y Y ya Entonces Sería sembrar Madera noble Buscar artefactos Y buscar Dientes de dragón Porque es muy Importante Aquí debería De salir el ancla Vamos a ver Si me salen Estos dos Porque son las 3.20 No No me sale El ancla Vamos a tirar Esto a la basura Y ya Nos vamos Directo Voy a adelantar Ya estando En la isla Ya les había Comentado Que ya saben Lo que voy a hacer Voy a buscar Cocos dorados A las palmeras Voy a Dentro de la cueva Entonces Esa parte Me gustaría Que lo hubieran Adelantado Voy a estar Buscando fósiles También Y para que No se hagan Muy largos Los videos Y nos perdamos De mucho Es necesario Hacer eso Gente De todos Más pienso Que lo estoy Haciendo De la manera Correcta Vamos a ver Antes de adelantar Le damos Su regalo A Harvey Un regalo De cumpleaños Que detalle Me encanta Es importante Mantenerse detrado Con este calor Le preguntaré A Gus Si tiene algo De agua de coco Oh Aquí está Gus Es raro de verlo Aquí en la tienda Vamos a ver Que tiene para nosotros El dulce De grosellas Vino de mango El curry tropical Esta receta Hay que comprársela De ya Vino de mango No No tiene nada Importante Entonces Así que se quede El dulce de grosellas A alguien le encantaba Lo ama Vincent Lo sabía Unos 10 dulces de grosellas Ya son 4000 Y bueno Ahora sí Procedamos A hacer el adelanto El dulce de grosellas 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 Bueno ya estamos aquí Ya se está escuchando La música Ahora sí Vamos a pescar acá A ver si sale Ay Se me fue Esperen Bueno no sale pronto Ya son 940 Me tengo que meter acá Y listo Aquí está El evento De los piratas Yar compadre Debes tener Un buen ojo Para haber descubierto Nuestra cueva Solo me dice eso Pero con el sujeto Que nos interesa Hablar es con este Te apuntas una partida De dardos Tienes 20 dardos Para obtener exactamente 301 puntos Sí que sí Y bueno Esto era Dejándole apretado click Sí Pues bueno Déjenme jugar un poco Para conseguir las nueces Has ganado en 14 lanzamientos Ganamos el primero Bueno Úndeme Ha sido una buena tirada Tengo algo para ti Una nuez Me falta otra Son tres en total Así que ahora Cada vez nos van reduciendo El número de dardos Y tenemos que conseguir Los mismos puntos De nuevo Has ganado en 11 lanzamientos Úndeme Ha sido una buena tirada Tengo algo para ti Ya tenemos dos Y ahora con 10 dardos Obtén 301 puntos Con 10 dardos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ganamos el último tiro Úndeme Ha sido una buena tirada Tengo algo para ti Y listo Ya conseguimos todos Si no soy yo Compadre El viejo manos firmes ¿Qué te parecen unas partidas De dardos Por los viejos tiempos? No, ya no Ya le saqué Las tres nueces Que me hacían falta Y pues ya Completamos este evento De los piratas Se podría decir Aquí hay otra nuez En este lago Pero es que La desgraciada No sale Ahí está Nueces de oro Ya la tenemos Tenemos 13 Ahora sí Ya podemos invertir En la tienda ¿Ven por qué Primero quise Destapar esta zona Antes que irme Por la tienda? Si hubiera destapado Primero la tienda No me da ningún beneficio No podría haber conseguido Más nueces doradas Y me hubiera tenido Que esperar Hasta que la rana Goloso me diera O hasta resolver Algunos otros puzzles Ahorita ya La tenemos Se los damos Me quedan tres Y ya tenemos Este sujeto aquí Que él nos puede vender Las semillas de piña Por estas setas Me puede vender Frutos de taro Puede vender Las sillas El brote de mango O de platanero Digo que me puede vender Por cinco dientes De dragón Que estos son fáciles De obtener en los cocos Por eso Les recomiendo mejor Farmear cocos dorados Antes que gastar Los dientes de dragón En estos Si tienen muchos dientes Pues adelante Vayan y cómprenlo No hay problema Los brotes de mango Necesitamos mejillones Y bueno Todo este tipo de detalles El pudín El suelo absorbente De lujo Por cincuenta de estos Que lo vamos a ocupar Bastante Y ya Hasta aquí Ya nos tenemos Que regresar a la casa No vamos a usar un tótem Esos los vamos a guardar Para cuando vayamos Al volcán Y estemos farmeando Ahí dentro Por ahorita Nos vamos a regresar En el barco de Willy De todos modos No espérate No me puedo regresar En el barco de Willy Son las doce Y tengo que dejar Todo esto que tengo En el inventario Aunque estaría No estaría mal Darle ya lo que tenemos A ese tipo Pero nos falta Otra vértebra de serpiente Nos falta la cola También del otro Del otro monstruo Nos falta una vértebra Una cola Y el murciélago Creo que ya es todo Lo que nos falta Dejemos esto por ahí Y ve Ya tenemos Los dos pies Las costillas Nos hace falta El cráneo También Por supuesto Vamos a dejar Esto ahí Ya tenemos Dos cocos dorados Apenas Dos tristes Cocos dorados Y ya Ahorita ya Eso es lo que me hace falta Lo bueno que conseguí aquí Un cofre artefacto Que yo pienso Que ya las omni-giudas Que vayamos encontrando Las vamos a guardar Para canjearlas Por cofres artefacto En el desierto cálico Esa es una buena forma De conseguir los artefactos Faltantes Pero claro Necesitamos también Una gran cantidad De omni-giudas ¿Cuántas bombas tenemos? 42 Hay que comprar ¿Quieres irte? Sí Vamos a saltar Esta parte Y bueno Poco a poco Se nos reducen las tareas Por ahorita Lo complicado Sería obtener Los dientes de dragón Que es lo que estoy pensando Que pues sería Lo más difícil de obtener Mientras no tenga El desayuno de la suerte Sí que me va a costar Un poquito Llegué con suerte Pues salen mucho más fácil Y mientras no sea primavera No puedo obtener Los aliens azul Que yo pienso Que voy a conquistar No sé La zona de abajo Inclusive en la En la misma isla Jengibre Plantarlos todos Con aspersores Llenarlo todo De alium azul Y que me dé Pienso que eso Podría ser También el café Lo tengo que plantar ahí Y aquí hay varios Sitios de artefacto Hablando de Vamos a llevarnos esto Y vamos a llevarnos Ese también Vean Este día 14 Solo hemos jugado Tres días Con mañanas 4 Lo dejamos en el día 11 La ocasión pasada Y ya casi se va a acabar El capítulo No puede ser Inclusive No sé si ya me pasé De tiempo Y ya es la 1.50 Vamos a dormirnos Antes de que me desmaye Es que es impresionante Todas las tareas Que nos están saliendo Y nos están retrasando Un poquillo ¿Quieres adoptar un bebé? Melody No No, no quiero De todos modos Siempre salen iguales Si todavía salieran Diferentes Con las personas Que te casas Todavía te lo tomaría En cuenta Porque serían de Hailey Que claro Serían adoptados No podría parecerse Pero fijamos Que se parecen Entonces voy a regar animales Digo No, no voy a acariciar animales Nos vamos directo A la caverna Voy a limpiar el inventario Es lo que voy a hacer Bueno Ya estamos aquí Con el enano Para comprarle bombas Ya limpié mi inventario Entonces recuerden Que hicimos un corte Para limpiar el inventario Pues Este Por extrañas razones Se me olvidó Darle al botón De grabar Y afortunadamente Me di cuenta Me di cuenta Antes de finalizar el día Era la 1.40 De la mañana Aquí les estaré Poniendo una captura De todo lo que conseguí Que se perdió Claramente Lo prefería perder Antes que perder Algo importante Había conseguido 6 esquirlas 200 y algo De iridio Y varios objetos Que me salieron De algunos cofres Entonces Pues Me di cuenta Y cerré de inmediato El juego Lo cerré Y estamos ya reiniciando El día Como si nunca hubiera pasado nada Seguimos en lunes 15 Y apenas estoy Ya limpiando el inventario Desde donde nos quedamos Crafté dos cafés Triple expreso Ya tengo el caramelo Mágico conmigo Tengo unas poquitas bombas Y tenemos las escaleras Es como si nada hubiera pasado Pero les dejo ahí la captura Para que vean Las desgracias Que me persiguen Afortunadamente Ya estoy teniendo La costumbre De antes de dormir Checar si el OBS Está bien Si todo se guardó Perfecto Y ahora si me duermo Por eso quizá Ven unos cortes raros Siempre al momento De dormirme Ahí fue una ventaja De estar haciendo eso Uy Todo por estar platicando Me pasé ya por muchas bombas Pero está bien Está bien De todos modos Son bombas que vamos a ocupar Tanto en la isla Jengibre Como en la caverna calavera Vámonos a la parada De autobús Con esto vamos a finalizar El día De hecho ya lo habría finalizado Ya no quería grabar esta parte Porque Bueno ya no tengo mucho tiempo Entonces Pero Dije bueno Hay que hacerlo Se los debo Vamos a terminarlo de hacer Ya salieron los jades Y vámonos directo nosotros Vamos a bajar Los primeros 100 niveles Con escaleras Ya lo saben Nos vamos a poner Hasta el nivel 100 A comernos el caramelo Tomarnos los cafés Y ahora si A ponernos a farmear Espero superemos Eso de 6 esquirlas Porque ahí eran Dos caramelos mágicos Y vamos allá Y vamos a ponerlo en la caverna Gracias por ver el video 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 Yo me despido nos vemos para el 43 Así que hasta luego